Busca el primero patronato, quiere ser puntero, centro al área, llegaba Andrade, no la baja nadie, Quintana, gol! Marquez, la mete por abajo para Jara, golazo, gol! Otro centro al área, entró y sabrá, el de gol! Gol! Por arriba, Garrido, Garrido, Becerra, Jara, gol! Menéndez y va, si pasa puede ser, viene Menéndez, que es solo que está por adentro, Milla, lo tiene Menéndez, sí, 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 palo, palo, Milla, gol! Albornoz, Albornoz! Le salvaron la tarde hasta ahora. Oga, sí, está Borda, ahora sí la última, está Borda, llegaba la balé, gol! Gol! Allí levanta Bernetti, el centro bien encerrado, van todos arriba y está! La Chocarro! Gol! El pase profundo sobre la izquierda, este es Eker, el centro que viene y está! Gol! Gol! Fuera del área moviéndose, está Vesica, con ganas de pegarle. Y en el zurdo, rasante Reynoso rebote, está Menéndez, se perfila y le da Menéndez! Gol! Se genera el peligro. La mete el capitán Rodríguez para que llegue San Pedri, gol! Gol! Castro, a toda la marcha aparte, Peirone va, Ramírez lo tiene, este es Caruso, pelea Caruso! Al Barracín, gol! Al Barracín, gol! Centro de Rodríguez, atención, con la cabeza de Vizalbao, de Impini, gol! Respire por adentro, plantee, ahora Ramírez, engancha Ramírez, quiere el empate de Al Barracín, será agónico si lo consigue Ramírez para Al Barracín, gol! Gol! Gol, Fernández, gol!